Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a reconocer cuando vais a comprarlo si un pescado está fresco. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cuáles son los puntos clave en los que nos tenemos que fijar cuando vamos a la pescadería a comprar pescado fresco para aprender o por lo menos ir teniendo ciertas nociones de qué es lo que nos debe llamar la atención cuando vemos todos los pescados para decir, me llevo este que además de estar bien de precio, tiene una pinta de estar muy fresco. ¿Eso cómo lo identificamos? Eso es lo que vamos a ver luego cuando veamos el pescado que tengo aquí, un poquito más de cerca para que lo identifiquéis perfectamente. Pero primero, como siempre ya sabéis que me gusta un poco hablaros de la variedad de pescados, pescados y mariscos que podemos obtener en la pescadería. Yo por ejemplo a lo largo de la semana suelo recomendar ir variando el tipo de pescado que se consume. Unas veces pescado blanco, otras veces pescado azul. El pescado blanco es un pescado magro, bajo, en grasa. Por lo tanto, bueno, pues nos puede ser o resultar de interés especialmente para aquellas personas que tienen igual un estómago más delicado. Por ejemplo, para las cenas, porque es un pescado que se digiere muy fácilmente. Un pescado blanco, de los más habituales, suele ser la merluza, por ejemplo. También tenemos los pescados azules, cuyo consumo se recomienda al menos dos veces a la semana, porque son la principal fuente de ácidos grasos omega 3 de la dieta. Y no solo la principal, sino la que tiene mayor biodisponibilidad. Esto quiere decir que nuestro organismo la utiliza con mayor facilidad. Los ácidos grasos omega 3 son imprescindibles en nuestra dieta porque participan o forman parte de las membranas celulares. Además, tienen función antiinflamatoria y parece ser que mejoran también nuestro sistema cardiovascular. Y a nivel neurológico, a nivel cerebral, también tienen su función. Por lo tanto, si retiramos todo el consumo de pescado azul y no nos damos cuenta de incluir otros alimentos, como por ejemplo las semillas de lino o las semillas de chía o los frutos secos en la dieta, bueno, pues entonces podríamos llegar a tener un déficit de ácidos grasos omega 3. Además del pescado blanco y del pescado azul, que creo que a todos nos suena, tenemos algunas variedades de pescado que podríamos decir que son intermedias, lo que se llama habitualmente pescados semigrasos. Tienen una carne blanquita, visualmente parecen pescados blancos, pero su contenido en grasa es un poquito más cercano a los pescados grasos. Aquí tendríamos, por ejemplo, la dorada, que es el pescado que os voy a enseñar hoy, los salmonetes, la lubina, es decir, algunas variedades de pescado que no podríamos nutricionalmente catalogarlas ni como blanco por su contenido en grasa, ni como azul porque tampoco contienen tanta grasa como, por ejemplo, el salmón o el atún. Son pescados, además, muy sabrosos y muy fáciles de cocinar. Bueno, ya sabemos que llegamos a la pescadería y tenemos diferentes tipos de pescado. Cuando el pescado es chiquitito, por ejemplo, unos boquerones, anchoas o sardinas, es muy importante que nos fijemos en que están duros, es decir, muy tiesos, que cuando el pescatero o la pescatera los vayan a manipular, no se doblen, que estén bien duritos. Eso, cuanto más duros, más frescos están. ¿Por qué os digo esto? Porque los sirnos que os voy a enseñar yo ahora no son tan claros en los pescados chiquititos. Uno sí, que sería la piel. Si en la encaja, donde están esas anchoas o esas sardinas, vemos que tienen la piel, por ejemplo, rota, que no es brillante, nos debe hacer sospechar y pensar que esas sardinas o esas anchoas no son tan frescas como puedan parecer. Uno de los signos de que el pescado lleva tiempo congelado es que la piel se desprende y se empieza a estropear. Por lo tanto, esas anchoas y sardinas en la caja, que además llevan un buen trote, mientras se van sirviendo a los diferentes clientes, bueno, pues podemos fijarnos en el estado de la piel y de la tripa también. Si la tripa está bombada, quiere decir que llevan mucho tiempo pescados. Y si la tripa está firme, bueno, pues ese tiempo es más escaso. Han sido pescados hace menos tiempo. Eso y la rigidez. Y ahora vamos a ver cómo vemos con pescados de tamaño medio. En estos pescados normalmente están enteros, vemos los ojos, vemos la piel, vemos el estado de las escamas y eso sería principalmente de lo que nos tenemos que fiar. Cuando voy a la pescadería, quiero comprar, por ejemplo, una dorada o un pescado, como os digo, de un tamaño mediano en el que, bueno, pego absolutamente todo. Este pescado está exactamente igual que cuando lo he traído de la pescadería. Es decir, no está desescamado ni preparado de ninguna manera. Por lo tanto, ¿en qué me fijo yo? Imaginaros que ahora estáis en la pescadería. Lo primero que me tengo que fijar es en el ojo. El ojo tiene que ser brillante, terso y la pupila oscura, lo más negra posible. Si el ojo se queda hundido, si el ojo está mate, ya veis que brilla y hace reflejos. Si la pupila se pone marrón, quiere decir que ese pescado ya lleva, bueno, pues algunos días de más pesca fuera del agua. Otro de los signos importantes y más fáciles de reconocer, os he hablado antes de la piel. En este caso, los peces que tienen, o los pescados que tienen escamas, tienen un aspecto muy característico en la piel. Tienen una piel más gorda, porque esas escamas les protegen, son brillantes y tornasoladas. Es decir, si yo moviese o me muevo yo el pescado, le estoy viendo los cambios de color. Por eso os estoy moviendo así un poquito la bandeja, a ver si se puede apreciar. Otro signo muy importante, como os he explicado con el pescado pequeñito, es el trozo de la tripa, la barriguita. No me van a dejar tocar el pescado, pero yo os lo voy a tocar para que os deis cuenta de lo que estoy hablando. Cuando la línea del pescado es uniforme, quiere decir que está fresco. Cuando la tripa sobresale, hace como un poco más pancita, quiere decir que esa musculatura o esa tripa se está ablandando, por lo tanto lleva más días. Si yo ahora lo toco con el dedo, esta tripa está firme, no se me hunde el dedo. Yo no soy capaz, si aprieto mucho, sí, por supuesto, pero yo no muevo la tripa hacia adentro. Y eso es también un buen signo del que el pescado está fresco. En este tipo de pescados no lo vamos a apreciar, pero hay otros pescados en los que la cabeza nos permite ver las agallas fácilmente cuando está en la pescadería. Y tenemos que ver que tengan un color rojizo y brillante. Lo estáis viendo por aquí. Bueno, pues esto es un signo muy característico de los pescados frescos. Si este color rojizo de aquí se vuelve oscuro, marronáceo, bueno, con un color un poquito menos atractivo, quiere decir que ese pescado lleva muchos días fuera del agua. Y otro signo importantísimo es el olor. El olor de los pescados frescos, podríamos decir que huelen poco. Huelen a pescado, evidentemente, pero poco. Los pescados, que no están tan frescos, huelen fuerte y van cogiendo poco a poco cierto olor a amoníaco. Hay otros pescados, como por ejemplo la caballa, que no tienen escamas y tienen una piel más finita y delicada, con un color tornasolado, es decir, que cambia, va variando según nos movemos o movemos, el pescado muy, muy atractivo. Ese sería el principal signo para indicarnos que es fresco o no, que esa piel esté intacta, porque como es fina, es más delicada. Y además, en el caso concreto también de la caballa, es un pez que cuando está fresco, recién pescado, lo que le caracteriza es una rigidez enorme. Es decir, lo podríamos coger de la cola y casi, casi utilizarlo como un martillo, porque se va a quedar igual de tieso que cuando lo hemos cogido. Sobre todo, pues cuando tienen un tamaño, pues como os digo, medio, como de ración. Así que eso también sería importante fijarnos cuando en la pescadería lo cogen, si está muy tiesito o no. Y muchas veces lo agarran de la cola y se ve perfectamente, y a veces lo cogen del centro, pues igual ya no está tan fresco. Con los pescados grandes es un poco más difícil. Nos podemos fiar del aspecto brillante de la carne. También cuando está recién cortada, ese aspecto es muy atractivo, llamativo, como si estuviese jugosa la carne. Sin embargo, cuando lleva mucho tiempo cortada, esas rodajas o esa carne coge un aspecto más mate, con menos brillo y menos atractivo. Por lo tanto, vamos a fijarnos un poquito. Si tenemos la suerte de que nos dejan la cabeza también al lado, por ejemplo, salmones de gran tamaño que se venden en rodajas, nos suelen dejar el trozo de cabeza para que veamos el tamaño del salmón. Bueno, pues también nos podemos fijar en el aspecto de las agallas, de los ojos, como os acabo de indicar. Es decir, tenemos muchas pistas para ir fijándonos en la pescadería. Así que espero que poco a poco, bueno, pues vayáis también adaptándoos un poquito a diferentes tipos de pescados y reconociendo si están más frescos o no. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!